Como lo habíamos predicho en este canal, no podíamos decir que ganaría Vivol o el Canelo, así fuera el Canelo el favorito de muchos, el resultado era discreto y hoy esta predicción tuvo mucho de cierto. El mexicano enfrentaba su pelea número 60 contra Dimitri Vivol el 7 de mayo del 2022, los dos con la misma edad, pero el Canelo con 3 veces más en la cantidad de peleas que Vivol, pues con 60 encuentros se enfrentaba contra un hombre de 20. El mexicano sufrió como muy pocas veces, lo hemos visto en su carrera, al verse muy lento de pies y con menos movimiento de cintura tras haber subido de categoría. Vivol dominó el combate a partir del cuarto round, repartiendo fulminantes combinaciones y dando golpes precisos al Canelo, golpes que fueron menguando la guardia del Canelo y el tapatío empezó a bajar los brazos. Al terminar el octavo episodio, el pelirrojo de Guadalajara ya se veía muy cansado, frustrado y desconcertado por la fuerza física que su contrincante tenía, además de la guardia que presentaba el ruso, que prácticamente fue inquebrantable. Pues los volados del mexicano, que en otros peleadores conectaron de cierta manera muy fácil, contra el ruso no fue así. Dimitri Vivol, que parecía tener mucha pegada y dejarse pegar en otras peleas, en esta tuvo una guardia inquebrantable y dejó ver muy mal al Canelo Álvarez, a quien para muchos se encontraba en la cima del boxeo. La falta de movilidad propició que el Canelo se hubiera acorralado en las cuerdas y en varias ocasiones parecía ser presa fácil de Dimitri Vivol, quien aprovechó la peor demostración del Canelo en muchos años y terminó perdiendo la pelea contra Dimitri Vivol. El Canelo Álvarez perdió un encuentro después de 9 años que había perdido su primera pelea contra Floyd Mayweather Jr. El mexicano sufrió una sorpresiva y dolorosa derrota contra Vivol, y el ruso detuvo su título de semi-pesado de la AMB por decisión unánime, ganando fácilmente la pelea. Lo bueno de esta derrota del Canelo Álvarez es que había una cláusula fija, si el Canelo Álvarez perdía, había revancha, y con estas palabras el Canelo confirma eso. Así que amigos, habrá segunda pelea entre estos dos hombres, pelea que esperaremos porque esto no se puede quedar así para ninguno de los dos. Final emocionante sería, algún knockout de alguna de las partes. Si te gustó este video suscríbete para vernos en el siguiente.